Las funciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Granada se encuentran detenidas debido a la falta de recursos económicos para continuar sirviendo a las comunidades de la Gran Sultana. La bomba central que es la que impulsa agua para apagar los incendios. ¿Ahorita no puede salir el camión entonces? Por ahorita lo tengo detenido porque se me dañó lo que es el diferencial, lo que es el satélite lo tengo totalmente dañado y para no dañar lo que es los otros sistemas, lo que es la caja automática porque es un camión automático, entonces lamentablemente lo tengo detenido por el momento. ¿La bomba de agua está bien? La bomba central de agua la tengo también en mal estado, que la tengo en una fundición fuente que me cobra alrededor de 978 dólares la reparación de la bomba. Un bombero lamentablemente viene obteniendo una ayuda de alrededor de 4.000 corduas mensuales. Lo que hacemos nosotros de forma voluntaria y necesitamos realmente, tenemos que buscar día a día lo que es la alimentación, día a día lo que es el combustible. Pese a las dificultades, los bomberos mantienen su compromiso con la ciudadanía para atender sus emergencias, sin embargo piden la colaboración de los pobladores. Y también le pedimos a la gente que los ayude y que los aporte, pues más que todo tan siquiera con una ayudita que nosotros podemos, o si ellos desean ayudarlo que estamos totalmente agradecidos. Bueno, los sentimos un poco desanimados por lo que no tenemos en qué ir, en qué acudir a las emergencias. Como que todo, teniendo el camión así fregado, descompuesto, como que todo tenemos, necesitamos que la gente los ayude con donaciones, para una ambulancia también y para el equipo personal entre nosotros, lo que es caja de macarilla, o sea guantes, o sea las gasas que se utilizan para la atención médica. Marcos Medina, Noticias 12.